buenos días amigos bienvenidos a la cocina de mayri hoy les voy a preparar un delicioso seco de chivo para eso vamos a necesitar dos libras de carne de chivo también vamos a necesitar como unas tres cucharadas de achiote que lo tengo yo aquí preparado también vamos a necesitar siete onzas de esta naranjilla a las siete onzas de naranjilla oa dos naranjillas peladas las vamos a licuar con tres tomates que tengo yo aquí cortados un cuarto de pimiento verde un cuarto de pimiento rojo media cebolla y también le vamos a agregar siete onzas de cerveza la que sea de su preferencia y aquí en el procesador de alimentos tengo dos tomates un cuarto de pimiento rojo un cuarto de pimiento verde cuatro dientes de ajo media cebolla colorada o morada los pimientos que estoy utilizando aquí son unos pimientos grandes a que son como manzanas también esto solo lo vamos a procesar para preparar nuestro refrito también vamos a necesitar una cucharada de sabora que es un condimento ecuatoriano una cucharadita de aji no moto y si no tenemos la sabora vamos a ocupar solamente comino una cucharadita lo primero que vamos a hacer para la preparación de este seco de chivo es conectar a la olla y le vamos a presionar el botón de saltear y comenzar para que empiece a calentar la olla a esto le vamos a agregar como les dije como unas tres cucharadas de achiote también los ingredientes que vamos a necesitar son un ramito de eneldo también un ají también una media taza de cilantro el eneldo le va a dar extra sabor aquí no hay ese cilantro esas hojitas de cilantro que son así que se ven así más o menos le da un rico sabor al seco de chivo y vamos a comenzar con la preparación del refrito aquí yo ya tengo todo picado si no tienen un procesador de alimentos lo único que tienen que hacer es cortar todo finamente esto es la base para que este seco de chivo salga delicioso también le vamos a agregar sabor a de esto le vamos a agregar a este refrito le vamos a agregar a hinomoto una cucharadita algunas personas no les gusta usar este sazonador pero yo siento que le da un delicioso sabor también le vamos a agregar sabor a de esto le vamos a agregar unas dos cucharaditas también le vamos a agregar la media taza de cilantro picado y lo vamos a dejar como por unos tres minutos mientras tanto vamos a licuar los tomates, los pimientos la cebolla morada y la naranjilla que viene congelada 7 onzas y también le agregué la cerveza ya que nuestro refrito está listo le vamos a agregar la cucharadita la carne las dos libras lo vamos a revolver bien y vamos a dejar que la carne bote sus propios jugos lo vamos a dejar tapado como por unos 5 minutos bueno ya han transcurrido los 5 minutos le voy a cortar una tapita de otra olla como pueden ver la carne ha botado sus propios jugos ahora le vamos a agregar unas dos cucharaditas de sal también le vamos a agregar lo que licuamos a esto no le he agregado nada de agua por eso se llama seco de chivo también le vamos a agregar un ají al que yo le hice un cortecito con el cuchillo así para que botara su sabor y en la parte de encima esto lo podemos sacar ya después solo para que de el saborcito le ponemos el eneldo si no quieren echarle en el do le pueden agregar también perejil o más cilantro y ahora lo único que tenemos que hacer es tapar la olla lo tapamos automáticamente la válvula se sube y bueno ahora lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de cancelar porque estaba en saltear y le subimos con la ruedita hasta presión le aplastamos al botón le aplastamos al botón nuevamente y le subimos hasta 45 minutos y le vamos a presionar el botón de comenzar si lo hacemos en una olla regular el tiempo va a ser el doble que es un aproximado de una hora y media no la tenemos還是 el doble y les dais y les dais y bueno y les dais y que